En zona rural del municipio de Santa Rosa estaban ubicados estos dos laboratorios que se habían convertido en primordiales para la economía del ELN por las grandes cantidades de cocaína que allí se producían. Ambos laboratorios fueron ubicados en jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur Bolívar, cada uno con capacidad de producción aproximada de los 2.000 millones de pesos. El operativo no dejó capturas, pero permitió la incautación de gran cantidad de implementos utilizados para el procesamiento del alcaloide. En uno de los laboratorios se encontró 500 kilos del alcaloide, asimismo insumos líquidos y sólidos, entre los cuales se encuentran 528 galones de éter, 75 kilogramos de soda cáustica, 25 kilogramos de cloruro de sodio, 5 hornos microondas y uno artesanal, 2 electroombas, 2 marcianos, una gramera digital y otra manual. En el procedimiento se pudo identificar el frente al que pertenecían estos laboratorios clandestinos. Con estas destrucciones se afecta significativamente las finanzas, especialmente el frente Luis José Solano Sepúlveda, del frente de guerra Darío Ramírez Castro, del Ejército de Liberación Nacional. Según se conoció, el kilo de coca era comercializado en la región a un costo de 4 millones 400 mil pesos.